El hombre de apellido Vargas, de 22 años, era buscado por el organismo de investigación judicial al ser considerado como un sujeto bastante peligroso. Él es extranjero e indocumentado, y fue detenido tras un allanamiento en su vivienda ubicada en un lotes de porvenir de Ciudad Quesada. A Vargas lo detuvieron como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas, pero también lo relacionan con un homicidio y una tentativa de homicidio. El asesinato ocurrió el 21 de agosto del 2017 en barrio La Cruz de Ciudad Quesada, donde fue asesinado Erick José Urbina Ríos, de 35 años, a quien le propinaron ocho balazos con un arma calibre 22, mientras la tentativa de homicidio ocurrió en 2017 en el porvenir de Ciudad Quesada, donde intentaron matar a un hombre disparándole con una escopeta. Es una investigación que la policía judicial local ha venido desarrollando de manera bastante importante, con técnicas, junto con gente de la sección de ingeniería forense. Hay una investigación en curso también por un tema de homicidio aquí, muy cerca de los tribunales de justicia de San Carlos, y se relaciona fuertemente a esta persona con la comisión de este hecho también. En el allanamiento de este jueves a Vargas le encontraron 11 matas de marihuana, un cuarto de millón de colones, marihuana comprimida, un revólver calibre 22 y los billetes marcados con los que un agente encubierto le hizo la última compra de drogas. Para efectos de las diligencias previas al allanamiento se logró determinar que esta persona también estaba realizando actividades de venta local de droga y entonces eso nos permitió coordinar junto con la policía y el juzgado penal la solicitud y orden de allanamiento que nos llevó como consecuencia el día de hoy la posibilidad de ingresar a la vivienda de este sujeto y la detención y así la obtención de otros elementos importantes. Vargas había estado oculto en Heredia y tenía escasos seis meses de haber regresado a la zona. El extranjero quedó detenido a la orden de la fiscalía donde adelantaron que le solicitarán prisión preventiva.